Esto es Metronoticias de Tamaulipas Fotos y videos es de $20,900 pesos Esta persona la bendició con el equipo Una más de Taquería Vásquez, 100 fuegos, la acompaña Alicia Domínguez Marmolejo Y el amigo también de Taquería Estrón y también de la ciudad de Araynota Gracias por haber confiado en mi Porque yo nunca pensé tener lo que tengo ahorita Perdón porque soy muy chillona Y gracias a eso tengo trabajo en mi casa No tengo que salir a ningún lado Y pues, ¿qué les puedo decir verdad? Y que qué bueno que se fijen en estos aspectos Como yo que ya soy una persona de 62 años Como las personas discapacitadas Que a veces pues nos hacen el feo Unos porque ya estamos viejos Y otros porque nos falta alguna capacidad ¿Verdad? Para desempeñar algo, algún trabajo Y pues, discúlpeme Pero es que no nos hablan muy bien el micrófono Este, yo le doy mucho, mucho, mucho las gracias Al señor gobernador En especial a cuatro personitas de aquí Del Fondo del Empleo, ¿verdad? Que ya saben quiénes son Y muchísimas gracias Y que sigan adelante todos los que nos han apoyado Y que le echen muchas ganas Todos vamos a salir adelante Gracias El proyecto para que fue entregado, destinado Que era trabajar Ellos ya cumplieron con el año El equipo les está dando Por parte del Estado de la Federación Una constancia que acredita Que son propietarios del equipo Que se les entregó Y se sigue supervisando Para que sigan ustedes trabajando el equipo El equipo se les entregó nuevo De proveedores de aquí de la localidad El equipo se les entregó en buenas condiciones En efectivamente nuevo Y ellos ya cumplieron Por eso se está entregando esta constancia de liberación Donde acredita que son propietarios De este equipo que entregó el Estado y la Federación A través del Fondo Nacional de Empleo Quiero darles un fuerte aplauso A todos ustedes Felicitarlos Este año Y que gracias a ellos Podemos apoyar a un gran número de personas Les decía que este año Ya llevamos 10.000 personas Gracias Y serios trabajos Y en parte La Secretaría de Economía y el Empleo Y la Secretaría de Trabajo y Previsión Esto es Metronoticias de Tamaulipas Metronoticias de Tamaulipas Metronoticias de Tamaulipas